Amor y fe Esta locura de amor por ti Porque Mira, después de los seis meses Que hemos vivido y todo lo intenso E increíble que nos tocó vivir Quiero hacerte sentir La mujer más feliz y más especial de este mundo Y esta fue Una manera de expresarte Eso, quiero que siempre Siempre, siempre Sigas el consejo que te di Que escuches a tu corazón Y vamos para adelante, gatita Oh, Yaquito Cuando tú indiques Ella se voltea Voltea, gatita No, voltea a vernos Hola Hola ¿Dónde estás? No te veo Acá Ay, en el medio Hola ¿Qué es esto? Ahora vas a ver Convoqué a este grupo de chicos Para que me ayuden A hacerte esta locura de amor Porque todo esto es lo que tú generas En mi corazón, gatita Y así empieza Mi locura de amor Que suba la primera Yo te dije Que escuches a tu corazón Y ahora te voy a decir algo yo No me conformo con ser solo tu amigo, gatita Que suba la segunda Una vida en tus ojos Y por ti Y por ti Vuelvo a ser ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te quiero Te quiero Así es, gatita Te quiero Y te quiero para mí Está súper lindo Te me salen las lágrimas de la emoción Nadie había hecho algo tan bonito por mí así Gracias Gracias por hacerme feliz Gracias Porque me enseñaste muchas cosas Gracias porque Aprendemos juntos A superar los errores A aprender de ellos Gracias por aparecer en mi vida Gracias por darme tanta felicidad Y también quiero que seas Cómplice y parte de esa felicidad siempre Gracias a ti, gatita Eso es lo que tú generas en mí Tú me haces una mejor persona Ven, baja Bajo Sí Ya, espérame, voy a bajar Ven Ahí va, ahí va Te quiero mucho, gatita Yo también te quiero Estamos bajando Con cuidado porque acá está oscuro Y queremos llegar en tiras Joana Dime, dime Qué lindo Cómo se ha visto todo Te juro que lo he estado viendo Casi me pongo a llorar con Zuli De lo emocionada que estaba De lo lindo que se ha portado Jaco con ella De verdad que ha sido impresionante Yo creo Zuli que Que nosotros Creo que Joana y yo Los chicos que trabajamos aquí En esto de guerra Estamos Igual emocionados que tú De verdad que sí Porque hemos vivido todo el proceso Hemos vivido las Las peleas Los amistes Las peleas otra vez Y ahora esta etapa tan linda Que están viviendo Creo que nos llena de emoción A todos Míralo allá Parece un niño emocionado Hay algo más todavía abajo Les quiero decir Que por si acaso Todavía falta algo más Mientras que van bajando ellas Ya con las esperas Con una sorpresa más Un amor que nació en esto Es guerra Y que seguramente Va a seguir creciendo Y creciendo Ahí está Jacobo Cuántos cómplices ¿Ah? Cuántos cómplices Gracias a la empresa De transporte Siva Por ser parte De esta complicidad Con Jacobo No veo la hora De contarte Algún secreto Estamos bajando Y estamos Yaquito Estamos Es todo Una Estamos conversando Justo con Zuli De lo que son Los momentos de felicidad Y que hay que aprovechar Y seguir el corazón Y dejarse llevar Por los momentos hermosos Que te da la vida A ver ¿Listo Zuli? Tengo tanto Para darte un beso Lo busca Mira como lo busca Un abrazo Un abrazo por la noche Un cuento Que te haga soñar Si la vida Nos juntó a los dos Para crecer Amor contigo Yo quiero aprender Amor y fe Por ti Por ti Vuelvo a ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos Y por ti vuelvo a ser, amor y fe, no veo la hora de volver. No veo la hora de volver. Y por ti vuelvo a ser, amor y fe, no veo la hora de volver. Y por ti vuelvo a ser, amor y fe, no veo la hora de volver. No veo la hora de volver, no veo la hora de volver. Vamos a dejar que los chicos estén ahí disfrutando de su...